Amigos, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Autos Vlogs León. Una vez más, aquí estamos en el tianguis de León, Guanajuato, este dominguito sabrosón. Vamos a ver qué podemos encontrar este día, amigos. Así es que les pido que se queden conmigo hasta el final del video. Se van a entretener un ratillo, un ratón. Sin más preámbulos, pues arrancamos. Vámonos, pues, fuímonos. Bueno, amigos, vamos a iniciar, vamos a iniciar el video de este dominguito sabrosón. Como les dije, mira, vamos a iniciar con este Jetta, Jetta modelo 2013. Este es el versión Team, por eso están pidiendo 160 mil pesos. Facturita original, asientos en cubo, trae renes de aluminio. Y este trae motocito 2.0, si no me equivoco. Bueno, pues ahí lo tienen, mira. Color negro, prietón. Qué obole, ahí está, mira. Este viene en transmisión estándar, asientos en cubo, como les digo. Este diseño está bien chingón, mira, qué bonito. Está bien bonito este carro, mira. Ahí viene con dirección hidráulica, aire acondicionado. Y trae sus bolsas de aire, todo eléctrico. Pues ahí está. Bueno, amigos, les recuerdo que en caso de que les interese algún vehículo, de los que a continuación voy a grabar, se pueden venir al Tianguis. Les recuerdo la ubicación del Tianguis, amigos. Es en el Boulevard La Luz, esquina Convertis Campero, la Colonia Eyupol, aquí en León, Guanajuato. Este Tianguis únicamente se pone el domingo, a partir de las 9 de la mañana, ya como a las 3, 4 de la tarde, únicamente los domingos aquí en León, Guanajuato. Mira, vamos a grabar de una vez este. Me gustó también este Spark. Vamos a grabarle un poquito de todo, mira. Spark modelo 2016, con rines de aluminio, mira. Rin progresivo. ¿Cuánto vale el Spark? 128 mil pesos. Ahí está, mira, está bonito. Pinturita original, sus llantas bastante chingonas, ¿eh? Llantitas nuevas y los rines le dan una vista bien, bien suave al Spark, al chispa. Ok, este viene con vídeos manuales. Ha de ser el intermedio. No, no trae ni aire acondicionado, más bien es el basiquito, mira. Pero pues ahí lo tienen también el Spark. Ya si te interesa, pues para que te dejes venir de volada al tianguis, mira. Ahí está, Spark modelo 2016. Yetita, Yetita modelo 2013. Ahí está, mira. Tenemos uno MK6, 178 mil pesos. Están pidiendo por esta chulada, mira. Color plata, rines de aluminio. Está bien bonito este carro. Hay motor 2.5. Chécate el dato, mira qué tal. Vamos a checarlo aquí por dentro. 178, ¿me dijiste, verdad, amigo? Ok, 178. Pues ahí está, mira. Este viene completamente eléctrico, vidrios eléctricos. Tiene con su transmisión automática también, dirección hidráulica, aire acondicionado y sus airbag también. Ahí está. Perronzote, mira, qué obuele. Está bonito. Trae su estéreo originalito todavía, su palanquita acá. Perroncita mamalón, mira. Pues ahí lo tienen. Joven, ¿algún número de teléfono? 477. 350. 73. 35, ¿sale? Pues gracias. Bueno, pues ahí está, mira. Seguimos ahora. Nos encontramos con este Suzuki Swift. Ahí está, mira. Suzuki Swift, modelo 2017, estándar, equipado, cuatro cilindros, factura de agencia. ¿Cuánto están pidiendo? 184 mil pesos. Color, así como cerecita. Trae sus rines de aluminio. Mira qué bonito. Trae su pinturita original. Número de teléfono. Ahí lo tienen. 477-241-2694. Y en caso de que te interese, para que te comuniques ahí con el dueño, mira. Pues ahí lo tienen. Viene con vidrios eléctricos, asientos en tela, mandos al volante. Mira, también trae esos airbag, estéreo de agencia. Mira, ahí está, eh. Trae Bluetooth. Órale. No, pues ahí está. Estos caritos son buenos, eh. Factura de agencia. ¿Sabes tú lo que significa Swift? No. Ok, Swift es una expresión para decir más rápido en inglés. Ok. Por ejemplo, rápido se dice fast. Y para decir muy, muy rápido es Swift. Entonces, el significado de estos carros es el nombre porque corren bien, bien chingón. Sí, la verdad es que... Sí, no, pues ahí está. Ya apunté el número de teléfono. Ya alguna persona que le interese que se comunique contigo, ¿va? Excelente. Órale, pues, sale. Seguimos, pues, vámonos, Suzuki Swift. Bueno, pues, seguimos, seguimos caminándole, amigos, aquí en el Tianguis de León. Mira, aquí nos encontramos cuatro unidades. Vamos a preguntar cuánto están pidiendo por esta. Mira, vamos a empezar con la Tornado modelo 2007, color plata. ¿Cuánto vale la Tornado? 95 mil pesos. Ahorita vamos a preguntar el número de teléfono por si hay alguna persona, algún gallo, alguna gallina interesada. Mira, pues ahí está. Empezamos con la Tornadito. Trenes de aluminio. Estándar. Asientos en tela. Ya saben que estas camionetas son para el jale, para la chambita, ¿eh? Motor 1.8. Para la chinga, para el jale. Estas son bastante buenas, económicas, prácticas. Y al día de mañana, como les había comentado, en caso de que la quieras vender, se vende, pero irá de volón ping-pong. Vamos a brincarnos bien, vamos a la Escape. Aquí tenemos una de las SUV Escape modelo 2012. ¿Cuánto vale la Escape, joven? 165 mil pesos por la Escape. Pues es la más equipadota, ¿no, amigo? Ok, la Limited, versión Limited. Ahí está, mira, ¿qué les parece? Plaquitas de Guanajuato, factura original. Color plata, trae sus rines de aluminio. Llantitas a media vida, más o menos. Interiores, bien, es la más equipada. Como comenta el camarada, esa viene con asientos en tactopiel, dirección hidráulica, aire acondicionado, bolsas de aire y es automática. Ahí está, mira, dos filitas, amigos. Perroncita, ¿eh? Bonita, mandos al volante. Ahí está. Ok, bueno, vamos a brincarnos de una vez a esta. Mira, también es un Vento modelo 2016, estándar. Cuatro cilindros. El Vento, 159 mil pesos. Mira, ahí está el Vento, el ventilador modelo 2016, estándar, cuatro cilindros. Este viene con rines de acero. Le pusieron sus polveritas acá, mira, de este lado. Conserva su pinturita original. Está tratadito, ¿eh? El Vento, mira. Ahí lo tienen, el Vento. Estos carritos me gustan mucho, están bien bonitos. Vienen con vidrios eléctricos también, bolsas de aire. Estándar, asientos en tela, bien trataditos, bien sanito. Su estéreo original, irá, qué óbol, ¿eh? Ah, está perrón, está perroncillo. Bueno, ya para finalizar vamos a brincarnos de una vez al Focus. Es un Ford Focus modelo 2003, estándar, cuatro cilindros. Y el Focus, 60 mil pesos el Focus. Ahí está, mira, el palomito, el blanco. Pinturita original, trae su línea bastante bien. Digo, a pesar del año que es 2003, está bien tratadito también. Vidrios manuales, estándar. Interiores trataditos buenos. Fíjate que lo que es el Ford, no sé qué hicieron por ahí, pero todas las vestiduras como que bien, como que muy duraderas, muy aguantadoras. Pues ahí está también el Ford Focus, 60 mil baros. Número de teléfono, joven. 477-394-9822-3822-3822. Sale, gracias. Bueno, pues ahí está, camaradas. Ahí tenemos cuatro opciones más. Ya, si te interesa alguno, pues para que te comuniques ahí con el dueño. Mira, están, están chingones, pinches carritos. Precios de todo. Recuerden que aquí en el Tianguis van a encontrar precios de Tocho Morocho, amigazos. Bueno, pues vamos a ver qué más encontramos por ahí. Sale, vale, sale, vale. Mira ahora lo que me encontré por acá, eh. Chuletón. Mira nada más esta Tracker, modelo 2000. Y por eso están pidiendo 93 mil baros, camaradas. Esta viene 4x4. Mira su pinturita original, roja. Ahí la tienen, mira, cuatro puertitas. Perronzota, eh. Qué óvole. Aquí trae también su llantita de refacción. Aquí de este lado es un buen detalle que le pongan por ahí la llanta. Se le ve bien padre. Mira, pues ahí la tienen. La Tracker, modelo 2000. Qué óvole. Está bonita, mira, pinches llantitas. Buenas todavía. Acá le pusieron este diseño aquí de la calcomunía. Pues bueno, ahora sí que al gusto de la persona. Ahí la tienen, mira. Esta viene completamente eléctrica. Trae dirección hidráulica, aire acondicionado. Y viene automátiquita. Como les comentaba, su 4x4. Y jalándole al 100, amigos. Pues ahí la tienen también. La Tracker, modelo 2000. Trae aquí también su pantalla, mira. Accesorio adicional. Pues ahí está, mira. Ya en caso de que te interese, para que te dejes venir de volada. Ya les he dicho la ubicación del Tianguis, amigos. Para que se dejen venir. Trackers de todo tipo de camioneta. F-150, yetas de todo, de todo aquí en el Tianguis de León. Bueno, pues ahí está. Mira, aquí nos encontramos también estos cuatro carritos. Vamos a ver cuánto están pidiendo por este Gol. Este es un Gol modelo 2013. Por eso están pidiendo 124 mil pesos. Así con rines progresivos, pinturita original, color plata. Y aquí nos brincamos al Spark. Este es un Spark modelo 2015. LTZ es el más equipadito. Viene con rines de aluminio. Dirección hidráulica, aire acondicionado, todo eléctrico. ¿Cuánto vale este, amigo? 139 mil pesos. Ahí está. Bueno, mira. Y aquí nos brincamos a este Focus modelo 2014. Mira qué bonito color. Así como cerecita. Está bien chingón. ¿Cuánto vale este, amigo? 163 mil pesos. Mira, qué bonito carro, eh. Rines de aluminio también. Equipadito. Mamaloncito. Mira, ¿qué hago? Pues aquí nos brincamos de una vez a este Versa automático. Modelo 2012. ¿Y cuánto vale este, amigo? 138 mil pesos. Bueno, pues ahí están. Algunas opciones también que tienen aquí. Ya en caso de que se les interese o algo, pues ahorita vamos a poner por ahí el número de teléfono. ¿Y algún número de teléfono, jovenazo? 477-153-3792. Sale, pues. Pues ahí está, camarada. Seguimos, seguimos aquí en el Tianguis de León. No se les olvide, amigos. También suscríbanse al canal. Activen la campanita. Regálenme un like. Es gratis. No la chinguen. Completamente gratis la suscripción. Gratis, gratis. También aquí tenemos de este lado un Yetita modelo 2015. Por eso están pidiendo 148 mil pesos. Estándar aire acondicionado. Ahí está, mira. Corsita, Corsita modelo 2004. ¿Cuánto vale el Corsa, joven? 75 mil pesos por el Corsa. Plaquitas de Guanajuato. Llantitas nuevas, mira. ¿Entregas baja y todo? Ok. Bueno, nos comenta por el camarada. Entregan baja y toda la cosa. Mira, ahí está el color. Ah, es que será como un cereza también. Como rojito y más o menos. Pues ahí lo tienen también, mira. Y aquí nos encontramos este Gol modelo 2015. ¿Cuánto el Gol? 128 mil pesos por el Gol, por el Gol para el fútbol. Ahí lo tienen, mira. Vamos a darle un vistazo de volada a estos carritos. Es un Gol Sedán con su cajuelita, cuatro puertas. Ya ven que está el hatchback. Este es el Sedán. Y ahí está lo que es el Corsa. ¿Algún número de teléfono, señor? 4-7-7. 4-7-7. 3-109. 3-109. 2-107. 2-107. Bueno. Bueno, pues ahí está, mis camaradas. Mira, vamos ahora con este Aveo. Este es un Aveo modelo 2013. Por eso están pidiendo 124 mil pesos. Color plata. Trenes de aluminio, mira. Ahí está también. Otra sugerencia. Vamos a ver qué tal viene aquí por dentro este carrito, mira. Ajale, está bien. Está bonito, mira. Viene con transmisión estándar, completamente eléctrico, dirección hidráulica, aire acondicionado y trae sus bolsas de aire también. 124 mil pesos. Tratadito. Está bonito este carro también, mira. Carritos de batalla también los Aveo. Ahí lo tienen también el Aveo. Bueno, mira. Aquí nos encontramos ahora con este Gol modelo 2010. Por eso están pidiendo también 124 mil pesos. Trenes de aluminio, mira. También está bonito. Cuatro puertas, hatchback. Ahí su limpiador trasero, desempañador trasero. Vamos a ver qué tal viene aquí por dentro este Gol. El Gol para el fútbol. Pues ahí está. Mira, está bien con vidrios eléctricos. Está padre también. Estándar. Mándos al volante, mira. También su estéreo para Bluetooth. Aire acondicionado. Está bonito. Está bien. 124 mil pesos, amigos. Ya saben. Te interesa, pues, para que te vengas de volada aquí al Tianguis de León. Mira. Está otra opción. Hay un chingo de carros, amigos, eh. Podemos dar lo que es un vistazo de volada. Está completamente tapizadito de carros. Por allá, por este lado, por acá, de este lado. Ya nada más es cuestión de que se dejen venir de volada al Tianguis. Pues ahí está. Otro Aveo, mira. 2011 automático. No tiene precio. Otro Aveo modelo 2016. Tampoco tiene precio. Ya les había comentado muchas veces de que vamos por ahí caminando y todo, pero no hay precios. No hay que nos dé información. Sería bien perrón que tuvieran por ahí, por ejemplo, mínimo el modelo o el precio para poder agilizar un poquito y de que la gente pueda ver un poquito más de carros por ahí en el canal Autos Vlogs León. Mira, ahora nos encontramos uno de los chevisitos, de los favoritos, de los que la gente pide. Chevy modelo 2008. Plaquitas de Guanajuato. Buenos días. ¿Cuánto trae el Chevy, amigo? 59 mil pesos. ¿Qué facturita trae? La factura de agencia. Y como les comentaba, trae sus plaquitas de Guanajuato. Me imagino que te dan baja y todo. Ahí está. Muy bien. ¿Tienes algún número de teléfono, Gallo? 477-434-0028. Bueno, pues ahí está el número de teléfono. Ya si te interesa, ahí les dejo el contacto para que se contacten ahí directamente con el dueño. Pues a un ladito, a un ladito, luego, luego del chevisito nos encontramos con este Icon modelo 2014, amigos. ¿Cuánto estás pidiendo por este, amigo? 105 mil pesos por el Ford Icon. Ahí está, era 2014. Hatchback. Cuatro puertitas. Color cereza. Ahora como que nos andan siguiendo los cerecitas. Mira qué bonito carro, eh. Viene con vidrios eléctricos, dirección hidráulica, aire acondicionado. Y trae sus bolsas de aire también. Está bonito este carro, mira. Está chidote. Para algún jovencito, alguna señorita que inicie sus prácticas. Ahí está, mira el Icon. Bonito. Muy bien. Este va a ser el mismo número de teléfono. Ya si te interesa, para que te comuniques, va a ser el mismo número de teléfono que del Chevy que acabamos de grabar hace apenas unos momentos. Igual hay para que te comuniques. También tiene por ahí esta Tracker modelo 2005. ¿Cuánto vale la Tracker, joven? 115 mil pesos por la Tracker, la Prieta, mira. 2005. Cuatro puertitas también. Estas podrían pasar como si fuera una SUV. Pues ahí está, mira también. La Trackercita trae acá su llanto de refacción, rines de aluminio. Plaquitas de Guanajuato también, mira. Motor 2.0. Automática, jóvenes. ¿Estás buscando algo automático? Pues ahí lo tienen también. Viene con vidrios eléctricos. Así en tu centela. Pues ahí la tienen también la Tracker. Para una familia. Aquí tranquilamente unas cinco o seis personas. Tan perronas, son buenas. Chevrolet, aguantadoras también. Y mamaloncitas. Pues ahí la tienen también, amigos. Sale, vale. Pues ahí está. Mira ahora qué tal esta Nissancita doble cabina modelo 95. ¿Cuánto vale la Nissan, amigo? 75 baros. Ok. Doble cabinita. Estás buscando algo para el trabajo, algo para la chamba. Pues ahí la tienen, mira también. Nissan, ya saben que estas camionetas son 100% garantía. Colorcito, así como doradita, mira. Doble cabina para la chamba, amigos. Para el puro, jale. Pues ahí está. Detallitos, pues como todo, ¿no? Va a traer sus detalles por el año. Sobre todo ese tipo de vehículos. Ya saben que los usan para el trabajo. Pues ahí está también, mira. Otra sugerencia la Nissan doble cabinita, amigos. Ok. Mira, por aquí tenemos una Liberty modelo 2002 automática. Vendo, cambio, baja, precio. ¿Quién sabe? No tiene por ahí. Ok. Bueno, pues ahí está la Jeep Liberty. Bastantes carros, amigos, ¿eh? Bastantes carros por aquí. Ya en caso de que vengas, ya sabes, es importante que puedes negociar los precios. Si te interesa alguno, todos los precios aquí del Tianguis son negociables. Ya es cuestión de que te pongas de acuerdo ahí con el dueño. ¿Cuánto estás pidiendo? ¿Cuánto te ofrezco? Ahora sí que, como dicen por ahí en el estira y afloja, encontramos de todo aquí en el Tianguis, amigos. Y aquí tenemos este BMW también, BMW. No tiene precio. También está una Ecosport modelo 2010. Tampoco tiene el precio. Ahí está la cosa. Lamentablemente, amigos, a mí me gustaría que tuvieran precio todos para poderles dar un poquito más de informes. A veces no ponen la información y por ahí nos detenemos un poquitín. Pero bueno, vamos a ver si sale algo más por ahí, ¿va? Pues miren, caminándole por aquí me encontré esta chuletona. Mira qué bonito, Jetta, modelo 2007. Y por eso están pidiendo 108 mil pesos, pero está bien, 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 bien pinche tratadito. Fíjate, trae su pinturita original, trines de aluminio. Me comenta acá el patrón que trae este, factura de agencia. Te entregan su baja. Está bonito, mira. Modelo 2007. Pues literal, este fue ya el último que salió en esta generación. Pues está bonito, mira. Va a traer sus molduritas acá, cromaditas y todo. Está bien, bien bonito, ¿eh? Vídeos manual, está bien hiciéndole Europa. Trae lo que es transmisión estándar, dirección hidráulica, aire acondicionado. Este, nada más lo que le faltan son sus bolsas de aire, pero pues está bonito, mira. Está bien tratadito, ¿eh? 108 mil baros, amigos. Modelo 2007, el Jetta. Ya tenía mucho tiempo que no veía un Jetta así tratadito, ¿eh? Estos carros se extinguieron, literal. Se están extinguiendo y ya son raros. Y los que vas a encontrar, muy caros. Y bien traqueteados. Y los que están así bien trataditos, pues sí, la verdad, te van a pedir un poquito más de lana. Pues ahí está el Jetta. Mira, acá está otro Jetta. ¿Cuánto vale ese Jetta, amigo? Ya se vendió. Ah, ok. Bueno, mira, ya lo vendieron. Está bien. Suerte, amigo. Gracias. Pues ahí está, se vendió. Les digo, no, esos carritos se venden, pero de volada también. Amigo, no se los olvide, también tenemos un módulo de verificación. Pueden lo que es verificar, te pueden revisar el vehículo en cuestión de papeles, facturas, bajas, que no tenga remarcación. Eso lo tenemos justo aquí en el Tianguis también, para, en caso de que tú quieras comprar algo, pues lo hagas con más confianza también y con mayor seguridad, amigos. Pues ya casi, casi para finalizar este video, vamos a grabar esta camioneta. Es una, es una Town Country modelo 2005, factura original. Vamos a ver cuánto están pidiendo. ¿Cuánto vale? 79 mil pesos por la Town Country. Ahí la tienen, mira, está bonita, familiar también. Esa es la versión larga. Hay otra que viene un poquito más cortita, como hasta aquí más o menos, pero bueno, esta es la, la larga, está, está bien, está. De puros peluchines, algo familiar, mira, vidrios eléctricos, equipadita con dirección hidráulica, aire acondicionado y sus bolsas de aire. Familiares, amigos, estas vienen en tres filas. Qué obol, eh, luego, luego, la gasolina y vámonos, Ricardo González de Pillín. Bueno, pues ya escucharon por ahí el precio, ya escucharon el modelo. Ya si te interesa, pues para que te dejes venir de volada aquí al Tianguis. Amigos, amigos, bueno, pues yo pienso que con esto llegamos al final de este video. Un video más de Autos Vlogs León aquí en el Tianguis de autos únicamente los domingos. Amigos, muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video. Ojalá hayan encontrado algo de su agrado, amigos, de su presupuesto también. No se les olvide, suscríbanse al canal y activen la campanita. Bueno, muy bien, entonces me despido y nos vemos en el siguiente video de Autos Vlogs León. Vámonos pues, fuímonos. Autos Vlogs Tod. Tod.